Traveller Produce presenta El Frente Frío Número 45 con un poco más de fuerza Junto con canales de baja presión provocará diferentes comportamientos en las zonas productivas del país Por ejemplo, se esperan lluvias fuertes en Tamaulipas Fuertes, fuertes y lluvias ligeras Ligeras, ligeras En Coahuila, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo Veracruz, Puebla, Michoacán, Oaxaca y Chapas Con posibilidades de granizos en algunas zonas de las mencionadas Se espera también mucho calor, chingos de calor para Michoacán y Guerrero Con máximas de 40 a 45 grados y de 35 a 40 grados para Nayarit, Jarisco, Morelos Puebla, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca y Chapas Ay, ya mi Dios, sé de la buena De eso que se escucha así nomás Es viernes 20 de marzo y el cuerpo lo sabe, lo sabe, machín Ando de precios en Iztapalapa los cartones de tres cuartos y rayados van de 250 a 240 Hoy se subieron para los de muy muy buena calidad Ya casi no están llegando las primeras y por supuesto que los rojos siguen de 20 a 30 pisos abajo Hay calidades de todo tipo, entró un poco menos en comparación que el día de ayer Pero no entraron de primera casi los pocos que le están recibiendo sobre etiquetas de nuestros amigos De Sonora, los de Sinaloa están llegando con un poco menos de calidad Baja consistencia con defectos de mancha y mucha cicatriz Los que están pagando las primeras calidades a sus precios son las tiendas Y se los están llevando rapidísimo papá Las pepineras con mucha calidad de 25 kilogramos están dando de 360 a 320 Los muy muy buenos, que si entro algo Y los regulares son esas están de 310 a 270 Pero también entraron unas no tan bonitas Que son de 220 para abajo Que son las famosas remolachas Ay, ¿por qué no me pones a 15 la molacha? Porque yo no vendo jitomates Ay, pues entonces dile a tu prima Micaela Que se ponga la de Puebla con la remolacha Seriedad Pancho, seriedad Guadalajarra Los precios de los cartones van de los 230 a los 200 Se subieron un poco los muy, muy, pero muy buenos Porque casi no están entrando a la plaza Pero hay regulares desde los 180 hasta los 120 La plaza ha logrado mantenerse Pero la demanda sigue en casi nada Está muerta la plaza La mayoría de los que sigue entrando es regular Y aparte las primeras calidades ya sabemos que se los llevan los de las tiendas Las taras de 20 kilogramos van de los 250 a los 230 Los muy, muy, muy buenos de nuestros amigos de Michoacán Pero es poco lo que ha entrado en primera Al igual que los cartones es poca la calidad muy buena que se va a entrar a la plaza Hay taras de menor calidad de 180 pero abejo Se mueve un poco más que los cartones pero también muy lento La plaza está solo Sabemos que entraron de 24 a 26 camiones con las taras Supimos que prácticamente no entraron las pepineras ¿Cómo ves Pancho? Ah, pues no entraron las pepineras, está claro Ahora que si tú quieres saber dónde sí entra la pepineras Seriedad Pancho, seriedad Te estoy preguntando en serio Monterrey Los precios de los cartones de los muy, muy buenos van de los 400 a los 350 Pero no se están moviendo casi nada Los supermercados parece ser que Monterrey ya pararon Ya detuvieron un poco sus ventas Hoy se vio muy, muy lenta la venta Y nuestros amigos de Monterrey siguen prefiriendo mover las segundas que están más o menos buenas Que van desde los 250 a los 300 El detalle es que la demanda por los precios tan altos no les da miedo a una camilla Lo que les da miedo ahorita es que no puedan desplazar y se les haga viejo Debido a que muchas personas no están saliendo a consumir a restaurantes Y los hoteles casi no tienen ocupaciones Los supermercados siguen abiertos Vamos a ver qué pasa después para la plaza de la Sultana del Norte Que si no hay entrada, pero a 400 puñetas Pero todos dicen puñetas Rex Produce de México Es una empresa que busca siempre darle al agricultor el mejor retorno de sus tomates Estamos comprometidos con ellos para que el dinero retorne al surco Somos una empresa que comercializamos sus productos los 365 días del año Rex Produce de México Apoyando siempre al agricultor y sus beneficios Nuestro pronóstico para México sigue siendo reservado Bien reservado Sabemos que la primera calidad va a seguir estando estable Bien estable Porque casi no se queda en el país Se va para los United Ya que se está exportando en su mayoría por los precios de Estados Unidos y el tipo de cambio Macizo arriba de 24 pesitos También sabemos que la calidad que se está mandando de Sinaloa no es tan buena Las viejas de Sinaloa esas sí están re buenas Sin estrías ni manchas de agua Para el mercado nacional y que algunos de nuestros amigos de otros estados ya también le están bajando un poco la calidad El tema sigue siendo la demanda Porque como hay muchos restaurantes que no están abriendo y los hoteles casi no tienen huéspedes Pues nos está bajando Nos está bajando considerablemente el tema del consumo Exacto, te lo asumo Oh, perdón, el consumo Panorama y precio para los Estados Unidos Los precios para los Estados Unidos van de los 24 a los 18 Pero muchos clientes no están comprando en este momento A como es el sapo es la pedrada Es poca la entrada que está teniendo de producto Pero también el desplace está lento, lento, lento Hay muchas cadenas de food services, hoteles, restaurantes Que no están teniendo prácticamente nada de concurrencia Recordemos que también las escuelas están cerradas Nuestro pronóstico para los Estados Unidos es estable Porque no es mucho lo que está entrando Pero tampoco es mucho la demanda Creemos que quizás se mantenga más enfocado entre los 18 a los 20 Ahorita el problema es lo que comentamos Que hay muchas áreas de suministro que están cerradas Entonces por el momento las plazas creemos que seguirán estando lentas Casi no se están animando a comprar volúmenes los clientes Muchas gracias Ya somos más de 4 mil seguidores oficiales en nuestra página Y más de 3 mil 300 que les gusta La página, no sean malpensados Gracias a ustedes, su opinión y comentario Nos estamos volviendo la página más grande del gremio agrícola Jitomate Por eso les digo que soy Juan Camanei Masco, chicle, pego duro, tengo viejas de montón Un saludote Para nuestro amigo Maurilio Dávila de Michoacán Que nos tiene pero muy abandonados Hace mucho que no nos saludo Lo extrañamos al compadre Ya no sabemos cómo se vive Tomatesta en el surco de sus huertas ¿Qué le hicimos? Oiga, cuéntenos Y recuerda, recuerda, recuerda Que si alguien se pregunta cuánto cuesta ¡Tú solo diles! Traveller Producer presentó Tomatesta Tan 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 ¡Gracias!